AMULETO PARA LA BUENA SUERTE Te ayudará a proteger tu casa contra todo daño, toda energía negativa, todo mal espíritu, toda influencia, todo aquello que quiera atormentarte. Siempre es bueno tener una energía, tener una herradura detrás de la puerta de tu casa, ya que ésta te ayudará a que tu energía quede limpia, quede purificada, quede renovada, quede limpia. Recuerda, pensamientos positivos generarán acciones positivas. Siempre ten la mente fresca, con fe, amor y abundancia.